Cinco amigos de los migres, a quien les gusta apuntar Roberto, Luquero y Bateo, Mario, Gutiérrez y Julián Y van con rumbo a la presa, llamada Los Ocotitos Querían meterse a caballo, era una apuesta de amigos Se metieron una vez, Mario, Mateo y Julián Roberto y el cuero grababan, sin pensar lo que iba a pasar Mario por segunda vez, él se metió más adentro Pero su caballo se hunde, ya no pudo someterlo La frente estaba pa' encontrar, sus amigos se metieron No quisieron ayudar, pero fue en vano, ya no pudieron Dicen que ya en esa presa, no se encontraron la muerte Mario fue el número trece, dicen que de mala suerte Los charros lo despidieron, con mi última cabalgata De San Mateo hasta los mingres, con forras, puentes y balas Cuando llegaba a su casa, dos caballos relinchadas En mil amores y el caprichos, que llorando lo esperaban Y en la estrada del vacío, su novia hasta cargaron Dos lágrimas de dolor, a quien en vida lo amaron Y en la presa los ocotitos, que está arriba de la concha Se ahogó Mario Gutiérrez el negro, por no perder una apuesta